Bienvenido a Hechos Internacionales. Recibe una calurosa bienvenida de parte de todo el equipo que diariamente trabaja para informarte con las mejores noticias que acontecen en torno a Venezuela y el mundo. Escucha bien lo que te contaremos antes de comenzar, porque este 22 de diciembre, el portal Karaota Digital publicó la supuesta nueva Junta Directiva del Parlamento Venezolano que asumiría a inicios de este 2020. Lo más crucial de esta información es que supuestamente la movida de Mata no incluye al presidente encargado Juan Guaidó. Aunque este tema no ha sido confirmado aún por ningún integrante del Parlamento, aquí les contaremos más detalles sobre lo que adelantó este medio digital y prepárense porque tenemos algunos cargos que anunciar. Una nueva directiva de la Asamblea Nacional asumirá el cargo el próximo 5 de enero junto al arranque del año legislativo 2020. Por primera vez desde el año 2015, la presidencia del Parlamento Venezolano será ocupada por segundo año consecutivo por una misma persona, Juan Guaidó. Los cambios sucederán en el resto de la directiva, escribió Karaota Digital en su cuenta de Instagram. En esa misma línea, el medio aseguró que el diputado Ángel Medina ocuparía el cargo de primer vicepresidente del Poder Legislativo. Por otra parte, el parlamentario Carlos Berrizbeitia quedaría como segundo vicepresidente y Ángelo Palmeri como secretario de la Asamblea Nacional. Ya veremos si estos rumores son ciertos más adelante. Por ahora, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, dio su balance respecto a la actividad política de 2019, año en el que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentó como presidente encargado de Venezuela. A su juicio se empezó con euforia cuando ocurrió ese suceso el 23 de enero y al final se culmina con un grado importante de frustración. En entrevista a ABC, Ledesma resaltó que lo positivo fue la movilización ciudadana, el respaldo de más de 50 naciones a la acción liderada por Guaidó y la llamada hoja de ruta, mientras que lo negativo fue la falta de concreción de los objetivos planteados, el diálogo en Barbados y Noruega y el fallido alzamiento militar del 30 de abril. Manifestó que aunque ha pasado tiempo, las naciones no descartan el uso de la fuerza para propiciar la salida del gobierno que preside Nicolás Maduro, pero no es la prioridad para ellos. Por eso nosotros reclamamos la solidaridad eficaz de los gobiernos de nuestro continente. Y ante la inminente elección de una nueva junta directiva en la Asamblea Nacional, el avesado político es de la opinión que hay que fortalecer la estrategia de la unidad entre todos los sectores del país y aunque no desestima el diálogo como herramienta, es necesario que se definan ciertos elementos, el cuándo, cómo y a dónde va. Esto no se trata de sustituir a Juan Guaidó, yo me imagino a Juan ratificado pero con una agenda, por ejemplo, que se asuma el artículo 233 de la Constitución sobre la presidencia y que sea realmente el presidente de Venezuela sin sectarismos y sin estar sometido a factores políticos que lo controlan, señaló. Cree que aceptar la fracción chavista en la Asamblea Nacional fue un error porque podrían dar un zarpazo a la posible reelección de Guaidó al frente del Parlamento y por ende debe evitarse cualquier ataque al legislativo por parte de la bancada oficialista. Apunta que debe conversarse con diputados de fracciones más pequeñas e incluirlos ya que en muchas oportunidades se hacen modificaciones o llegan a la sesión sin conocer el orden del día. El que se siente con Maduro o con el régimen está traicionando un compromiso que asumió con todos los venezolanos y debería ser sancionado como los que hasta ahora han sido objeto de reprimendas por la comunidad internacional. Ir a votar en contra de Guaidó no tendría justificación ante la fórmula que nosotros representamos, finalizó. Por su parte el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó y el presidente de la Asamblea Nacional opina sobre lo que ha pasado en un año desde que se lanzó para cambiar de gobierno sin lograrlo y ahora se prepara para su segundo año el 5 de enero. Su reelección ya la tiene asegurada por mayoría, confesó durante una entrevista donde también mencionó que confía en tener las mejores relaciones con el nuevo gobierno argentino de Alberto Fernández. Pide la solidaridad y el respeto para los venezolanos refugiados en Argentina y el reconocimiento para con su embajadora Elisa Trota. En cuanto al 5 de enero aseguró que si el régimen de Nicolás Maduro le cierra las puertas por las malas, el líder de la oposición insistirá en repetir ese día como sea y donde sea. Escuchemos parte de la interesante entrevista. ¿Cuál es la causa de que su figura se haya ido desgastando en solo un año de la gestión? La política en sí misma desgasta. Es normal que cualquier figura política se desgaste. Creo que es normal que nos oxidemos. Mantenemos 45% de respaldo, agrado y confianza. Y 54% de apoyo. Empezamos con un 1% este año y en el 2020 arrancamos con más agrado que hace 12 meses. Vamos a relanzar la marca. Ahora tenemos capacidad para hablar con la comunidad internacional y la interlocución con las fuerzas vivas. Es normal el desgaste en cualquier proceso político. Se va a reunir con María Corina Machado. Nos vamos a reunir con todos los políticos, sectores y organizaciones para lograr la unidad. El régimen de Maduro se ha lanzado a la ofensiva en los ataques contra los diputados opositores. ¿Qué están haciendo para evitarlo y qué tanto los ha afectado? Esto es una dictadura y no un gobierno que reprime y tortura para aniquilar el parlamento. Estamos protegiendo a los diputados perseguidos. La bancada oficialista dijo que no iba a permitir un parlamento virtual con los votos a distancia y las teleconferencias. La reforma del reglamento fue aprobada con 93 diputados por mayoría y no pueden impugnarla con un tribunal usurpador. Sabemos que van a intentar arrebatar nuestras facultades como lo han venido haciendo desde el 2015. Cuando ganamos la legislativa, vamos a avanzar. Tenemos la mayoría absoluta y la vamos a ejercer a plenitud. Con los votos a distancia de 30 diputados perseguidos y en el exilio, se asegura su reelección para el 5 de enero próximo. No hace falta porque la reforma fue aprobada con 93 votos y se requieren 84. Tenemos mucho más de lo necesario para la reelección en la presidencia de la Asamblea Nacional y la presidencia interina. Definitivamente descarta el uso de la fuerza para derrocar a Maduro. No descarto nada. El uso de la fuerza es una de las tantas opciones como las presiones que tenemos en el proceso para cesar la usurpación de Maduro. En todo caso, soy el presidente encargado de Venezuela. Está la cooperación internacional. Creo que lo más importante es enfocarnos en las elecciones presidenciales realmente libres para resolver el conflicto. Maduro sigue secuestrando el poder. ¿El gobierno de Donald Trump ha descartado la intervención militar contra Maduro? Planteamos más bien la cooperación internacional. Bolívar hace 200 años pidió la intervención con la Legión Extranjera del Reino Unido para liberar a Venezuela y a cinco países de América. Simplemente no descartamos nada con la presión interna para ir a unas elecciones presidenciales. ¿Por qué la cúpula militar no se ha hecho eco de los llamados que usted le ha hecho para que abandonen a Maduro? Por temor y complicidad con la dictadura. Los altos oficiales de la Fuerza Armada Bolivariana han sido perseguidos y encarcelados. El descontento es muy grande. La deserción de la tropa es masiva. ¿Por qué no ha invocado la cláusula del Tiar de la cooperación internacional? No tenemos todavía toda la capacidad necesaria para dar ese paso. Privilegiamos en principio toda la presión internacional antes que nada para llegar a las elecciones libres. ¿Cuál es su estrategia de lucha para el 2020? Seguimos con los tres pasos de la hoja de ruta, pero habrá ciertos cambios como la reunificación de los sectores, organizaciones políticas, sociales, profesionales y gremiales y aumentar la presión y reconocimiento internacional para que la comunidad internacional no permita los abusos de la dictadura de Maduro y continúe traficando el oro y sin dejar las protestas de calle. ¿Hay posibilidades de un nuevo diálogo con Maduro, según lo anuncia el diputado del polo patriótico Eustoquio Contreras? Ninguna. Descartamos el diálogo con Maduro después que se retiró en julio y mató el diálogo de la mesa de negociaciones de Oslo y Barbados, donde perdió la oportunidad de su vida. Estoy dispuesto a conversar solo sobre las condiciones de elecciones presidenciales sin Maduro en el poder. ¿Cómo cree que se dará la salida de Maduro? Muy sencillo. Como dictador puede negociar varias opciones. Que él se vaya tranquilamente del país a un exilio dorado. También puede nombrar a un candidato suyo para participar en las elecciones presidenciales o ser detenido. Él escoge la opción de salvarse o enterrarse en una cárcel. ¿Cree que Maduro está colgando de una rama a punto de caer o ha echado raíces? Está guindando a punto de caer. No tiene respaldo popular ni económico ni internacional ni de la tropa armada. No tiene sino unos pocos generales que lo sostienen. Al retirarse el generalato se cae solo como Evo Morales. ¿Y cuándo será eso? Muy pronto. Muy pronto. Bueno, nosotros todos los venezolanos esperamos esto. Y con estos deseos nos despedimos por el día de hoy. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. 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 Chao.